En mi mundo, también teníamos un 7734. Y de todas las armas que usé para matar kriptonianos, esta era mi favorita. No, soy tu enemigo. Tal vez, pero no me arriesgaré. ¡Suelte el arma! ¡Ahora! ¡Detente! ¡No disparen! Si querías verme, aquí estoy. Deberías irte, Luis. No iré a ninguna parte. Como quieras. ¡Yo antes cubrí lo de Natalie! Sé lo que pasó en tu mundo. A ti. Y a tu familia. Entonces, ¿sabes por qué debo hacerlo? Por favor. Por favor, veo la ira en tus ojos. Está cubriendo algo que entiendo. La tortura que viene de preguntarte si fallaste. Si podrías haber hecho algo que la salvara, pero no porque ya lo hubieras encontrado. Ya no están. Y no es tu culpa. Pero tampoco es suya. No sabes lo que viene. John, nuestros mundos son diferentes. Nuestro Superman es bueno. De ningún modo nos traicionaría. Jamás. ¿Cómo estás tan segura? Lo estoy. Si ahora matas a un hombre inocente, a un héroe, ¿en qué te convierte? Parece que vas a mejorar. Sí, ya respiro mejor. Ese humo fue terrible. Sí, es kriptonita sintética con fines experimentales. Diseñada para invadir tu sistema respiratorio y debilitarte por dentro, dejándote vulnerable a las tácticas más tradicionales. Debes saber que mi sincera intención era jamás tener que probar su efectividad. Sam, quiero ahorrarte la molestia de mentirme a la cara. Espero lo mejor. Pero es mi trabajo prepararme para lo peor, aun cuando se trate de ti. Lamento que tuvieras que enterarte así. La confianza debe ser mutua. Lo sé. Y sé que tendré que trabajar para recuperar la tuya.